Iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán. Entre las controversias más sonadas del mundo de la farándula, en los primeros lugares se encuentra la de Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán. A través de una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, ella lo señaló. De haberla tocado teniendo tan solo 5 años de edad, esta situación ha traído en jaque a toda la dinastía pina desde hace ya un tiempo. Que no importan la fama ni las influencias. La justicia sí existe. Aunque Frida Sofía en varias ocasiones ha mencionado que ella no busca desquitarse, ella simplemente quiere tener justicia. Ahora está empleando su cuenta de Instagram para anunciar que formalmente inició un proceso legal en contra de sus familiares. Su decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán. En este video que publicó Frida a través de su cuenta de Instagram, que dura un poquito más de 5 minutos, Frida menciona que espera que sea un ejemplo para las personas que han pasado tristemente por estas mismas situaciones. Frida señaló que las personas que hacen el tipo de actos que su abuelo le hizo a ella casi siempre son muy carismáticos. Son personas que saben tirar de la cuerda de los títeres, que son excelentes actores. Y por esta razón las personas se ponen a dudar o hasta los protege cuando alguien los señala. Quiero que se desnormalice el abuso, que se desnormalice la negligencia, que se desnormalicen creencias. Frida Sofía, además de explicar que ella no puede viajar a México por su estatus migratorio, ella le agradeció mucho a las personas que la han apoyado en este fuerte proceso legal. Por esta razón la joven quiso aclarar los motivos por los cuales ella primero declaró públicamente lo que estaba sucediendo, y no primero ante las autoridades. La joven cantante también quiso aclarar que ella nunca le vendió esta exclusiva a Gustavo Adolfo Infante como noticia. Ella lo único que quería era cambiar la idea y percepción errónea que tenía el público sobre ella. No soy una persona que se venda para contar su vida y llamarla una exclusiva. La hija de Alejandra Guzmán comentó que en la entrevista con Gustavo Adolfo Infante tenía como intención que el público la conociera tal cual es ella, que la conocieran por ser Frida Sofía, no por ser la hija de Alejandra Guzmán o la nieta de Enrique Guzmán. Frida confesó que durante la entrevista ella simplemente se soltó y de plano no se pudo callar. Respecto a los motivos por los cuales ella no habló antes acerca de estos hechos, Frida comentó. Frente al mundo del espectáculo llevas una vida perfecta, empiezas a pensar que nadie te va a creer si hablas. Acerca de la contienda que tiene con Alejandra Guzmán, en los juzgados Frida también se manifestó. Ella mencionó que le hacía mucho mal profundamente esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que le dio la vida. Esa mujer que ella ha amado más que nada en el mundo, pero principalmente la mujer que le dio la vida. Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá. En este video la joven cantante también mencionó que no sabía cuál era su malestar más profundo. El haber sido objeto de su abuelo cuando era niña, al igual que las exparejas de su madre o de plano, haber convivido descuidadamente y desprotegida por la mujer que le dio la vida. Dando a conocer que ella ya ha pasado varias horas con peritos, psicólogos y abogados, Frida recalcó. Agradezco la presión y la insistencia de Enrique Guzmán para que presentara una denuncia. Con este video la cantante mexicana Frida Sofía confirma que sí procederá legalmente en contra de su abuelo Enrique Guzmán y en contra de su madre Alejandra Guzmán. Busco justicia, no vengan... Justicia porque es parte de mi sanación. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.